Hola Y bienvenidos un día más a uno de mis vídeos Si es la primera vez que entras Soy Evolena ASMR Y te invito a que te suscribas si te gustan mis vídeos y mi voz Y si quieres puedes darle me gusta al vídeo para apoyarme Hoy es un día especial ¡Evolet! ¿Por qué es un día especial? Pues veréis Hoy vamos a celebrar, ya que ya mismo se va el invierno y llega la primavera Festival especial de Sakura Festival especial de Sakura Pues claro, vamos a ir hoy de rosa y vamos a comer unos dulces Y ya habréis notado con mi nueva peluca Para ir de rosa mi peluca que me han dejado, que me han regalado Los mismos que me dejaron, bueno que me regalaron la peluca de La IA personalizada, yo sé que os gustó mucho ese pelo Pues me han mandado otro de color rosa Porque ahora como mi pelo natural es rosa Pues me venía bien para O sea, cuando no quería taparme las raíces Pues me pongo el pelo así y ya estoy pues arreglada, ¿no? Así que Os mostraré también otro regalito que me vino de Wowbox Aparte de eso, recordaros Esta peluca de Westerwick Que me encanta Y como siempre las rendillas de TTD Hoy parezco un comercial Pero a ver, es que me lo tengo que quitar del medio Porque si no luego no me regalan cositas Y a mi me encanta que me den cositas Entonces Tenemos la cajita de Wowbox ¿Habéis notado mis uñitas? Mira, se las hago yo Tengo al gatito, a Totoro Mirándome, diciendo Uy, ¿qué es esta caja? Y espero que no salte Y moleste mucho Vamos a abrir Vamos a ver lo que tenemos dentro, ¿vale? Y lo primero que vemos Es Esto de aquí ¿Vale? Pues tenemos una bolsita Gigante de Pokis Y me hace mucha gracia Porque casi todo lo que hay en esta caja Como vais a descubrir Son casi todo Pokis y chocolates Y yo creo que han visto mi video de roleplay de Pokis Muy, muy, muy probablemente Ay, Totoro No, no Totoro Me está intentando agarrar del yucata Para que le preste atención No Totoro no Ay, vamos a ver Y a coger el primer cajetito De Pokis Poquis Poquis, Poquis, Poquis Poquis, Poquis, Poquis Poqui, Poqui, Poqui Poqui, 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 Poqui tenía muchas ganas de probarlo porque es como... es chocolate rosa, o sea chocolate rosa no, es chocolate con... con matcha, eso, sakura matcha pone aquí y a mi el té matcha por lo general no me gusta demasiado en algunas cosas, sin embargo como que tenía muchas ganas de probarlo y pues... cogí uno, uy se me ha caído, ahora va a coger Totoro y lo va a ver bueno pues vamos a probar uno, mirad si veis son como paquetitos envueltos, esto está súper bien para llevárselo a cualquier sitio no sé si enfoca bien, enfoca cariño, no le apetece bueno pues vamos a abrir mirad que color más bonito tiene, parece, bueno no porque este color es más azul que verde no sé mmm es que personalmente ya sabéis que los pokis me enamoran, me encantan, no sé por qué pero... y además estos es que tienen un sabor muy raro como... es muy parecido, por ejemplo, pues sí, al té verde lo tiene muy bien logrado pero no es tan amargo como otras veces he comido porque a mí el amargo no me gusta mucho, así que la verdad es que agradezco muchísimo que este no esté tan amargo y tiene un sabor muy rico si nos gustan los nidos de boca en lo que la gente come, no veáis este vídeo porque tengo pensado masticar muy fuerte de lado a lado con la 3Dio así que si no os gusta os invito a que veáis otro de mis vídeos y si os gusta espero que disfrutéis mucho vale que es esta cosa tan mola ay es como chocolate supongo que será de leche y fresa me supongo por el color y por lo que parece que lleva aquí que buenos toquecitos puedo dar con las uñas no? no sé es que si os digo la verdad no sé por qué pero... bueno desde enero ahora estoy desempleada en paro porque decidí pues intentar dedicarme al tatuaje todo lo que pueda así que pues dejé mi trabajo y aparte como no estaba muy bien y tal dije mira ya está voy a hacer pausa, voy a relajarme, voy a tomarme la medicación, voy a cuidarme y voy a hacer todo lo que siempre he querido hacer y por tiempo no he podido pues entre tatuar y tal como que me sobreve también tiempo y quería aprender más cosas qué pasa pues que me dio por aprender a hacerme las uñas de gel que es algo que a mí me gusta mucho hacerme pero son muy caras y he descubierto que me encanta y que la verdad es que incluso no me importaría dedicarme profesionalmente a ello y es raro porque siempre lo he visto como algo muy artesano que nunca me ha llamado la atención pero no sé, no sé por qué llevo un mes entero haciéndome uñas, quitándome las uñas y así todo el rato no sé pero me he enganchado así que pues al menos vais a poder disfrutar de los... pues como tiene aquí una cosita que pone abrir, vamos a abrirlo a ver, yo no soy muy de chocolates, de hecho soy mucho más de salados pero es que aquí todo lo que estoy viendo es dulce y aún así está guay porque es un dulce que no es demasiado dulce los japoneses saben hacer las cosas como a mí me gustan voy a abrirlo con la boca lo siento voy a abrirlo con la boca porque, cariño, yo con la mano no me entiendo y más con esas uñas mi cielo, yo no puedo abrir esto y podría ir por unas tijeras pero... no mira uy, espera, 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 esto yo lo ordeno ahora pero bueno oye, aquí falta un chocolate o qué vamos a disfrutar ahora, ahora, ahora vale, pues voy a probarlas mira, tiene la carita de la muñequita de la bolsa así que voy a coger uno ah, no, es un... este lleva como un caramilito está muy rico pero no me hartaría de ellos porque es un chocolate más oscuro la verdad es que no soy demasiado chocolate mmm, pero está rico está muy bueno la verdad es que para una bebida del té cerebral el festival de Sakura pues está bastante bien porque mientras tú te tomas el té vas comiendo chocolates para eso la verdad es que la temática está muy bien de hecho la temática de la caja es esa así que bueno, la llevan bien tenía muchas ganas de probar esto veréis, veréis, veréis Coca-Cola de fresa alguna vez había visto, por ejemplo, cuando viajé a Asterdán veré coca-colas de sabores y fantasía y tal pero, fantasía he probado muchas pero coca-colas creo que solo de cherry y se me hacía muy dulce así que voy a probar la de fresa a mí la fresa me encanta así que espero que qué asustó uy, qué asustador también uy, qué bien huele uy, qué bien huele uy, qué bien huele y aquí es que ¿cucháis? las burbujitas las burbujitas las burbujitas de la coca-cola miren qué graciosa vale, voy a probarlo huele muy bien, yo creo que me va a gustar es que las cosas de cherry y tal como que se me hacen demasiado dulces Dios, qué bueno ay, qué rico está muy bueno ay, qué guay la verdad es que me ha encantado ay, me encanta la tapa y me acabo de fijar que en la tapa viene no sé qué leches pone pero vienen cositas así japonesas es que no sabe enfocar la cámara cuando yo quiero no sabe ay, me ha encantado la cajola está buenísima vale esto también he hecho trampas y lo he abierto antes de tiempo, vale pero voy a reconstruirlo no me he comido nada, vale pero sí que lo me dio a abrir y luego dije a ver Evo, no te pases porque tienes que probar las cosas en directo si no, es todo muy falso tadaaa green column se llama tiene aquí una abertura muy rara aaaa amigo a ver o sea tiene aquí open vale, yo hago así y se quedaría así me supongo pero aquí estamos para hacernos bestias así que voy a sacar directamente cuando hablamos de gominola de chuchiris y de chocolates no puede haber delicadeza vamos a abrir mirad mirad lo que hay dentro que es esto no huele a nada mmm mmm a ver lo de tiene una cobertura por dentro, vale que es una especie de cremeta que está muy buena no sabría decir a que sabe pero por fuera obviamente sabe té verde pero es un té verde que me gusta vamos a ver mmm esta es que lo dicho o sea para un té esto está buenísimo es más es más me recuerdan los pastelitos de té que tomé la otra vez no sé por qué todo me lo dan muy Sakura claro es normal que me guste y yo creo que esto estaría súper rico con té buenísimo es más estaría muy rico con el té de Sakura que me regalaron la otra vez pero eso son de otra manera creo ay no vale la última ah Totoro no vamos a grabar la parte que nos queda si Totoro nos deja Totoro pórtate bien no, no me arruñes me han regalado Pukis de fresa estos se han visto en el vídeo o sea se han tenido que ver el vídeo de los Pukis seguro así que no les voy a hacer aún feo no voy a traer a Pukichang ahora mismo porque se volvería loca con tantos Pukis entre todos los Pukis de eh de verde y los Pukis de ahora de fresa se me vuelve loca aunque ella es un Pukit un Pukit tipo fresa así que a lo mejor más adelante va a parecer un Pukit tipo eh de verde si no rompo la caja ah no ya si si ya la he roto bueno no se no se que hacer vamos a abrirla ah ah vienen encenadas en sobrecitos es que esto a mi me encanta que esté así porque me lo puedo llevar a cualquier sitio si voy a un lado y me entra hambre pues ya está me lo como y punto mirad mirad que bonito es me encanta ay tengo muchas ganas de probarlo ay y creo que también me queda otra última cosa ay os acordáis de otras veces que he hecho reviews de de gominolas y tal y cuando me vienen chicles nunca lo acabo enseñando porque siempre se me olvida así que al final me lo tomo yo solita lo siento me encanta me encanta que buena está ay no puedo no puedo con lo bueno que está esto pero es que es es leche fresa y chocolate entonces es un chocolate que no sabe chocolate así que me gusta porque ya os he dicho que no soy muy chocolatera pero cuando son así la verdad es que me gusta bastante me da un azúcar rico pero no me empalaga es que de verdad mi chocolatea normal no sé por qué pero me empalaga vamos vamos con la última cosa y es esto que no sé qué es no sé si son caramelitos Asahi Asahi es una marca de cervezas a ver que será esto minta 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 Sakura vamos a ver a ver esto es una cajita y tiene una apertura por aquí y te van saliendo caramelitos mira ves tiene gracia porque se parecen a mis antidepresivos tiene gracia porque se parecen a mis antidepresivos que el chocolate y no es fresa de por sí no es una fresa como en la Coca-Cola que es fresa fresa es una especie de fresa pero no tanto entonces yo me supongo que en Japón tienen el sabor Sakura que es este de aquí no sé si a ver hay tres que se hacen con las flores de Sakura y tal no sé si es a esto lo que sabe pero es un sabor muy característico que a mí la verdad es que me gusta muchísimo y puedo decir que a mí el sabor Sakura me gusta de verdad que bueno y además están un poquito mentolados pero no demasiado es que parece que está hecho para mi gusto porque la menta tampoco me gusta y yo al principio cuando vi esto el sobre y tal sin leer ni nada pensé ay no es chocolate mentolado y es que la menta a mí me como que me sobresatura mucho y no y al final era pues de de té verde pero es un té verde que está bueno que no es lo dicho que no te sobresatura entonces te lo comes y dices dios es que es como el de hecho se parece mucho a como se llamaba había un postre de de té verde en el restaurante donde yo trabajaba que sabía así y me encantaba mira que mi té verde no pero eh que estaba diciendo pero ese dulce en concreto si me gustaba mucho y es que sabe justo a eso y está muy bueno pero es que luego cojo los pokis que yo me supongo que son de fresa que pone en la caja chocolate for yapa ay que me encanta la cajita no la quiero tirar a ver eso lo pone pokey chocolate for yapa sakura 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 shi tate me gusta leer en japonés así con esta vocecita ay que bien huele que bueno pero es que ese sabor es sabor sakura no es sabor fresa 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 es como fresa pero más suave no se me gusta la verdad es que los sabores suaves me agradan mucho cuando algo sabe muchísimo algo en concreto como que me saturo mucho voy a echarle un traguito a mi coca colita me encanta y pues esto ha sido todo de la merienda contigo en el festival de sakura ay espero que hayáis podido notar mi yukata precioso que me encanta wow que merendola es más no he comido para poder grabar este vídeo porque si no yo sin ganas no puedo comer pero el pasado wow genial así que ya sabéis compañías de dulces mandadme muchas cosas que me gusta comer en cámara aunque haya mucha gente que y lo respeto muchísimo que no le gusta el sonido del masticar pero ay dios yo lo amo es más hay una coreana que me encanta ver que a ver es un poco todo muy raro porque coges a los animales vivos y los enseña y tal y luego los cocina y se lo come y tal y viéndolos de un punto de vista es como un poco gore todo pero realmente es que es lo mismo que cuando vas al supermercado y te lo comes lo que pasa es que ya te lo muestra entonces como que ves un poco la realidad de las cosas bueno en fin que y luego se los come y pone muchas caras raras y muchos sonidos y me encanta me hace mucho reír así que a mi pues como me gusta pues al final lo acabo haciendo pero no tan gracioso como ella ni de coña pues nada os voy a dejar porque ahora me voy a ir a hacer Twitch 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 porque como ya sabéis algunos me pongo a hacer directos siempre que puedo aunque llevo como dos semanitas que no estaba haciendo porque estaba así un poco como deprimida así como y no me apetecía pero bueno ya estoy poquito a poco otra vez volviendo a subir el ánimo y bien y mejorando así que ay quiero hacerlos y cumplir con los cinco días que me quedaban para poder ser afiliado no afiliado no se como se dice lo primero lo segundo tienes que estar como un mes o así no se da igual total que me voy a hacer directitos y siempre que queráis ver algún directo que otro podéis pasaros por mi canal que es Ebolet con dos T's Ebolet así y por la noche también tengo pensado hacer directos de SMS ahora que me he comprado una cosita para poder hacer directos con la 3D en el video mientras hablo con vosotros producí vuestro nombre además así que pues nada espero que hayáis disfrutado de este video os quiero mucho un besito enorme y gracias por ver mis videos chao chao chao